Te prometo de esperarte porque es de amor de verdad El amor que te tocaba ya me supes de encontrar Ella es andoreñando por la muerte voy a librar El amor que te tocaba ya me supes de encontrar Yo seguro que es una ciudad aunque no por la muerte voy a librar Creo que fue esperado que Praise Te 팔 Antes respecto las cuen mails ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alejandro, el Chaco y toda la familia! No se sigan por los huevos, nunca va a ser feliz Es amor que llevo dentro, vengo todo a traer Tantas veces me decimos que me honra con tu amor No me digan nada que sepa que le tiene que morir Es una mierda, no se sigan por la mamá en realidad Para poderlo en la cinta, donde te voy a encontrar Es amor que llevo dentro, no te puedo olvidar Sabes que amas de la amiga, nunca te voy a olvidar